¡Muy buenas y bienvenidos a este video tutorial! ¡Muy buenas y bienvenidos a este video tutorial! De lo que es el rascacielos Luego ya tenemos los pisos adyacentes Que bueno, pues esta es la entrada Que ya pondremos algo Pero bueno, no nos vamos a centrar en él Y nos vamos a centrar En esta parte de aquí Bien Y bueno, vamos a empezar haciendo los dormitorios Yo quiero hacer el dormitorio ese Tengo muchas ganas de meterles mano a los dormitorios Suena muy mal lo que acabo de decir Pero sigue así Meterles mano a los dormitorios Porque me encanta Bueno, vamos a empezar Vamos a ver con qué le podemos decorar este dormitorio Para que quede bien chulo y bien bonito ¿Vale? Vamos a mirar todo lo que tenemos Y vamos a ver ¡Uy por Dios! ¡Qué cama más fea! ¿Verdad? ¡Uf! ¡Horrorosa! Vamos a ver qué tenemos Y qué nos puede servir A mí me gusta esta Por supuesto que no coloque ahí ahora Y bueno, pues que ahí aún hay que hacer cositas Y lo vamos a hacer Pues ahora vamos a ver Si tenemos muebles Y cosas suficientes para hacerlo Porque recuerdo O intento recordar Que no sé qué pasaba Que no podía usar esta cama Creo Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso Entonces pues así estamos Ah, vale Ya sé lo que pasaba Que aquí no podía poner nada Ahí nada de nada Vale, entonces Queda descartada esa cama Por no poderla usar Así que vamos a ver A mí me gusta mucho Esta cama Pero no voy a poner esa Sino voy a poner Esta Que la pongo mucho en mis Construcciones Vamos a traerlo para acá A ver Ahí Eh, quien quiera saber Cómo hago esto De mover así Eh, los objetos Pulso, control y alt Y ya Pues lo pongo, ¿vale? Pero voy a centrarlo Y lo voy a poner Ahí Bien Perfecto Sí Ahora vamos a irnos aquí Vamos a ver Que queda aquí mejor O que no queda bien Y vamos a poner Y vamos a poner Vamos a poner Ajá Esto es lo que peor llevo yo Vamos a poner Esta y esta Pero no os asustéis Vale Vamos a coger esto Vamos a traerlo aquí Vamos a ver cómo queda Poniéndolo así Bueno, no queda muy mal No No Bien Vamos a borrar aquí Vamos a traer esto aquí Y esto ahí Guay No queda mal Y también vamos a poner Una cosita Que a lo mejor a vosotros En un futuro si queréis Os puede servir Y es lo siguiente Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora mirad Lo que vamos a hacer Esto es un truquito Que aprendí hace mucho tiempo En los Sims Bueno, en los Sims 3 Y es lo siguiente ¿Dónde te tengo? Aquí Bien Vamos a ver esto Queda así mejor Ahí va Pero no queda No queda como yo quiero A ver Move Objects Objects On Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo lo hago Para que quede bien Porque si no Vaya chasco ¿No? Ay, creo que me voy a llevar El chasco de mi vida Ahora mismo Por ¿Por qué no me deja? Ah, vale Ahora 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 sí está Pues como A mí me gusta Y como yo quiero Bien ¿Y qué voy a hacer Con esto? Pues sí Voy a traer Esto Aquí Vamos a ver Si me deja Si me deja Me deja Vale Perfecto Pues entonces aquí Voy a aprovecharme Voy a aprovecharme Totalmente Ahí va Si no me ha dejado A ver Ya la está liando esto Y no sabe cómo Vale, ahora Vale, vamos a ir aquí Y vamos a poner esto En blanco Vale Y ahora esto En negro Y vamos a ver Cómo queda Vale Pues no queda mal ¿Verdad? A ver No es exactamente Como a mí me gustaba Porque a mí me gustaba Otra manera Pero bueno Se puede hacer De mil maneras También podemos coger Y podemos coger Esto de aquí Colocarlo aquí Vamos a poner esto Por aquí ¿Vale? Ahí Esto Ponerlo aquí Y esto A ver Ah, vale Y esto Ahora Irlo colocando Así ¿Vale? Pero no quedaba Muy bien O bueno Depende Como lo mires No No quedaba bien A mí me gusta más De esta otra forma A ver Vale Ahí Perfecto Ahora vamos a poner La lámpara También es un factor Muy importante Que voy a poner Esta Vale Seguramente Si no tenéis Estos objetos De la store No os saldrán ¿Vale? Lo que es esta cama Y esta lámpara ¿Vale? Pero si lo tenéis Pues no No tendréis Ningún problema Mucha gente dirá ¿Y por qué pones Objetos de la store? Pues sinceramente Sinceramente No lo pongo Para fastidiar A nadie Que no lo tenga Como una vez Me dijo No me acuerdo Quién Lo hago Porque Son más bonitos Los objetos Pero bueno Nosotros vamos A seguir Vamos a ver Que podemos poner Por aquí Por aquí Podríamos Poner Otro espejo Así chulo Que caiga Por ejemplo Por ejemplo Este Este a mí Si me gusta Pero claro Esto Tiene que ser Un poquito Más Para acá Y queda Así muy chulo Vamos a ver Si podemos Poner Esto En algún lado Vale Si Pero mover No lo vamos a poder mover Entonces Chungo Ay No me gusta Que esté así Y si ponemos Aquí unas flores Unas plantitas O algo Vale Podemos poner aquí Una Ay no Esta mesa Ya no la pongo ¿Veis? Ya no me convence Ya no me gusta Vaya porquería Ah no sé Que poner ahí Ya tengo Un espacio muerto Bueno Pues yo pongo La que siempre pongo Que me O bueno Puedo poner esta Igualmente Esta me gusta También Y si no Pues voy a poner Esta ahí Porque yo lo que Quiero poner aquí Es Uno de estos ¿Vale? Entonces Si no lo pongo Ya me deprimo Pero no me gusta Ahí Vale Sí ¿Por qué no? No queda mal Podemos poner aquí Una lamparita Vamos a que sea de noche ¿Vale? Podemos poner ahí Una lamparita Que quede chula A ver esta Como queda Si la ponemos Así de lado Ah pues queda bien A lo tonto A lo tonto Queda bien Y también vamos a poner Una plantita O algo Que también quede Quede chulo Que quede mono Y mirad que mono Nos ha quedado Este espacio ¿Veis? Me gusta Y aquí vamos a poner Vamos a terminar Esta habitación Que es que nos hemos ido antes Sin terminarla Y voy a poner Las lámparas Pero van a ser negras Las lámparas de aquí Vale Una ahí Vale Pero ahí ¿Vale? Ahí así Y aquí vamos a poner Pues imagínate Carris Imaginaros Que estamos aquí Y podemos poner Una cheslón De estas Sería muy fuerte Y la vamos a poner Te imagínate Estás aquí Con tu marido Hablando Tal cual Y dices cariño ¿Qué tiempo hace? Espérate Me asoma la cheslón Y bueno Pues Ahí la vemos Y me gusta mucho Me gusta mucho Aquí lo que vamos a hacer Va a ser poner Como si dijésemos Bueno no Como si dijésemos No Vamos a poner Dos muebles Vale O bueno Uno Un mueble ¿Queda bien? Sí Ahí Con un espejo Así también Lo suficientemente bonito Aunque bueno Es bonita Nuestra casa Nos está quedando Muy perfecta Muy maravillosa No No voy a poner Tanta planta aquí Porque si no Empalaga mucho Pero si podemos Poner unas velitas Para así En plan romántico O algo O bueno no Velas tampoco No me convence Y esto A ver Vamos a intentar Ponerlo A ver Yo quiero intentar Ponerlo Ah pues mirad No queda nada mal Bueno un poco Vamos a intentar Ponerlo ahí Uh pues me gusta Me gusta como queda Ahí se va a quedar Bien Vamos a poner Esto por aquí Que es un joyerito Y el No el libro no Y aquí vamos a poner No Tampoco me gusta Ah y haciendo estas cosas Me di cuenta De que soy muy maniático A la hora de construir Y no me gusta Verme tan maniático A la hora de construir Vamos a ver Que más cosas Podemos poner No quiero recargar Demasiado el dormitorio Vale No lo quiero recargar Demasiado Pero si lo voy a poner Mono Porque es mono Las cosas como son Vale Vamos a poner Las palas de remo Por aquí Vale Bueno Las palas de remo Los remo Por un lado Esto que es No tengo ni idea De que es eso Así que bueno Pues no lo voy a tocar mucho Porque no se que es A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que tenemos por aquí Así cosas chulas Bonitas Por favor Venir a mi Vamos a deslizarlo Así mejor Porque si no Es que no veo No veo nada A ver Es que no sé Las cosas Que tengo Ni que no tengo Esto lo voy a guardar Que luego digo No encuentro las cosas Entonces Para que no pase eso Las voy viendo Y como sé Que las quiero usar Pues Las uso A ver Que podemos poner Por aquí Vamos a poner Vamos a poner Podemos poner A ver Vente para acá Edu Podemos poner eso Y en el caso Que no encuentre Lo que quiero poner Que me da a mi Que no lo voy a encontrar No sé dónde va a estar Podemos irnos aquí A mesitas Y en una mesa auxiliar Por ejemplo No De ese estilo No De este estilo Podemos poner Esto Así bien Bueno Bien puesto Ahí veis A que mola Vamos a ver Si tenemos Algo un poco Más claro Vale Ese Procesando 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 Vale Pues ya está Eso ahí También Queda bien Y vamos A poner Aquí Una Alfombra Una Alfombra Bastante Chula Lo que no sé Es que Alfombra Poner Alguna Que sea Chula Esta No me Gusta No está Bien Hecha Y esta Queda Muy bien Así Pero No os Preocupéis Porque no es Esa Vamos a ver Si hay otros Modelos A ver No Vamos a tener Que hacerla Nosotros Pero bueno No hacemos Que tampoco Pasa Nada Vamos a ver Que opciones Tenemos Para hacerla Y a mi me Gusta Algo 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 Sencillo Yo no quiero Algo Muy Enperifollado Porque Si no Luego Es peor A ver Si se Carga Esta No está Mal No está Mal Para ese Estilo De Habitación Lo que Falla Es Esto Que yo Ahí lo que Quiero poner Si lo Encuentro Esa es Otra Es Oh Mierda No lo Tenemos No Algo Así No Algo Así Pero Así En blanco ¿Veis? Pero es que Esto no me Gusta Entonces Vamos a ir A geométrico Vamos a ver Si Lo podemos Cambiar Por algo Más blanco Por ejemplo Por ejemplo No me gusta No me gusta Ni mucho Ni poco Ni nada Directamente No me gusta Nada A ver Que otras Opciones Tenemos También Tenemos Esta No Esta No me gusta No 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 Bueno Así vamos a ponerlo Mientras ¿Vale? Así No es lo que Más me apasione Porque no me apasiona Pero bueno Vamos a ir Aquí también Vamos a buscar Triunfadores Y vamos a buscar Aquí en Triunfadores Una cosita Muy bonita Y la quiero poner Para este dormitorio Que es esto A ver Vamos a ponerlo Ahí Bien No queda muy mal No Y si quiero poner Si quiero ponerlo Son unas plantitas O algo Ahora si voy a poner Unas plantas Soy el tonto Las plantas Parejo a mi madre Estoy lleno de plantas Por todos los lados A ver Por ejemplo Esta planta Ahí Que me gusta mucho Y ya está Si es que esta habitación Tampoco hace falta Mucho Aquí lo que Podemos poner Por ejemplo Luego ya Si tenéis familias Que iban en esta casa Pues ya Ponéis lo que Os de la gana ¿Vale? Podéis poner Retratos de la familia Por ejemplo O algo ¿Vale? Yo voy a poner Este cuadro Ahí Bien También quiero poner aquí A ver Ah vale Era lo que estaba buscando Antes La mesa Que estaba buscando Antes Que no la voy a encontrar Y sé que la tengo Aquí está Era esta Ya no me acuerdo Si era esa Bueno Pues yo lo que quiero Es una mesa Para coger Una tele Y acoplarla Acoplarla Ahí O sea que Estás viendo la tele Y estás ahí Aunque bueno Esta también me gusta Me gusta más Todavía Vamos a ver Si podemos Acercarlo ¿Vale? Y como veo Que si puedo Acercarlo Voy a hacer así Y voy a hacer Vamos a ramplar Con todo Ahí Ahí Ese es el Bien Perfecto Me gusta Si nos gusta algo Que por cierto Ahora que Ahora que Lo he pensado Si nos gusta algo Como a una chica No le gusta Esta alfombra Pues nada Me lo decís Y la sustituimos O bueno Directamente No ponemos nada ¿Vale? Porque esa es horrorosa No me gusta ¿Vale? Entonces Pues bueno Vosotros me lo decís Y ya Vemos como lo hacemos Y que cambiamos Y que no cambiamos Y todo ¿Vale? Vamos a ver aquí Y vamos a hacer Seis ¿Vale? Seis A ver si hay algo Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bueno Vamos a hacer alguna más No me gusta nada Bueno Pues así se va a quedar ¿Vale? Y vamos a seguir Bueno Aquí todavía podéis seguir Diciéndome lo que queréis poner ahí ¿Vale? Vosotros ¿Vosotros qué pondríais? No me va a dar tiempo Hacer hoy Todo lo que quiero hacer Pero bueno De momento Este dormitorio Se va a quedar ahí Así Bien Y vamos a irnos A este de aquí A este de aquí Que me encanta Vamos a dar A que sea de día De día De día Bien Y vamos a empezar A poner Una cama Muy mona la cama Me encanta la cama Que va a ser esta ¿Vale? Y no os preocupéis Si lo veis ahora Así que vais a decir Uy Edu Esto está muy vacío No os preocupéis Ahora vosotros Por eso ¿Vale? Si no ya veréis Lo que voy a intentar O qué tipo de habitación Voy a intentar Hacer ¿Vale? Creo que era esta Si no me equivoco A ver Tengo que Mirarlo ¿Vale? Era Esto Que estaba ahí Ahora Esto Iba Aquí Y esta Esto de aquí Que lo estoy Esta habitación Que estoy haciendo Pues la Me gustó mucho Porque la usé En un barco Que hice Y me gustó mucho Y dije Y he dicho Pues bueno También vamos a ponerlo En esta En esta casa Bien Para que esto quede Como yo quiero Que quiero que quede A ver No así No A ver Porque ahora Ah vale Así Vale Pues para que esto quede Como yo quiero Voy a quitar Esto Lo voy a poner ahí Voy a girarlo Tal y como quiero Para que quede Más mono Puesto Ay Espera Que eso va ahí Vale Vale Y lo voy a meter más Tal que Así Bien Y ahí queda la silla Más o menos puesta Vamos a poner también Un ordenador Vale Y también Pues ya aquí es un poco Jugar Aquí hay que jugar un poquito Con los trucos Y con lo que queréis O no queréis Vale Yo siempre Intento ver A ver que cosas puedo poner O que cosas no pongo O me fijo en dormitorios Que son parecidos A ver como Como son Y bueno Pues voy sacando un poquito Lo que Lo que a mi me gusta Y lo que Yo hago ¿No? Puedo ponerlo Así Y puedo poner esto Ahí Bueno no me gusta Ahí Pero si aquí Puedo poner una Y puedo intentar Poner Bueno si una Pero es que no me gusta No me gusta Ahí Bueno no pasa nada No pasa nada Bien Pues ahí hemos puesto Eso ¿Vale? Vamos a seguir Poniendo cosas En este dormitorio ¿Vale? Este dormitorio No se va a quedar Así de vacío Porque ahora está Terriblemente asqueroso Mira aquí tenemos Otro Vamos a ver Como lo Podríamos Intentar poner Para que no quede Muy mal Y bueno Queda horroroso Vale no Vamos a seguir mirando Cositas que vamos a poner Por aquí Por ejemplo Aquí Podemos poner Como va a ser una habitación De adolescente Podemos poner No sé No sé qué poner La verdad estoy un poco perdido Aquí ahora mismo Ah vale Sí Mira un dormitorio Donde estás Por ejemplo Eres millonario O millonario Y tienes un dormitorio Pues Algo que pones A tu dormitorio Es un pequeño sofá ¿Verdad? Así chulo Vamos a mirar los sofás Y si no Le podemos poner un sillón Así Bien chulo O bueno Por lo menos Intentarlo ¿Vale? Por lo menos Intentar Un sillón chulo Aunque no sé yo No sé yo Porque El único Así para que quede un sillón chulo Sería este Y ponerlo Y ponerlo aquí ¿Vale? Sería ponerlo ahí Y yo quiero poner por aquí Es que Es muy grande El dormitorio Desde luego Voy a hacer una cosa Que no pensaba hacer Pero la voy a hacer Y es cambiar el suelo Porque no me gusta el suelo Como queda Así Entonces voy a poner Este Que no quiero que sea igual Que ¿Es el mismo? ¿Es el rato el mismo? Vale este no Bien Vamos a poner ese ahí Incluso Incluso Si lo hay Más claro Lo quiero Lo voy a poner Más claro Vamos a irnos aquí Vamos a ponerlo Más claro Si cabe Vale Yo creo que así Queda Estupendo Bien Vamos a seguir Poniendo cosas En el dormitorio Y a ver Yo si tengo un dormitorio Bueno No es que si yo tengo Yo tengo un dormitorio Y se me olvida Y se me olvida Lo más fundamental Que es también Para una cómoda Para poder cambiarnos A ver Vamos a poner Por ejemplo Esta Pero la vamos a poner Con los tonos Que tiene Esta cama ¿Vale? O sea Sé que va a ser así Vamos a ver Como queda A ver Si carga Esta no carga Oh mira Vale ya Y como ha quedado esto A ver Yo no quiero Ah mirar Pues que no queda mal Queda bastante bien Queda muy chula Vamos a guardarla Y ya que estamos Pues vamos a poner Pues cositas De una habitación De adolescente Que es El cuadro De las amigas La Chupipandi ¿Vale? Ahí se va a quedar El cuadro La Chupipandi También vamos a poner El viaje A México ¿Vale? No sé por qué Pero las alambandras Esas siempre me recuerda A México Vamos a poner Dos ¿Vale? Una Y aquí Dos ¿Qué más? Vamos a poner A ver A ver ¿Qué cosas Pondríamos? Yo voy a poner Voy a poner Voy a poner Esto Pero bueno Esto lo voy a poner aquí Así que voy a quitar La salamandra Para poner Esto ¿Vale? Que vas a ver Si lo puedo colocar Más a mi antojo Y no puedo Colocarlo Más a mi antojo A ver Ese es el antojo Lo más que puedo Pero no me gusta Ahí donde está No me gusta Entonces Si no me gusta No sé qué poner Porque aves Ahora me rayo O bueno Lo puedo poner Puedo coger esto Y puedo ponerlo aquí Y esto puedo Hacer Así Y poner Cosas Vamos a irnos aquí A habitación Más o menos De niño Aunque bueno Podemos poner esto No Demasiado grande Ay No sé qué poner Estoy perdido Estoy muy perdido Y pocas veces Me pasa esto De estar yo perdido Pues mira Ese sí me gusta ¿Veis? Ahora Voy a coger Y voy a hacer Una cosa Que no pensaba hacer Pero se lo voy a hacer Bien Guay A ver No es exactamente Lo que quiero Vale Ahora sí Ahora A ver Cómo queda Vale Sí Ahora sí Queda como Como yo quería Vamos a ver Cárgate todo Bien Vamos a ir aquí A audio Vamos a poner Un equipo De música Y no solo Un equipo De música Sino que también Vamos a irnos A colección Vamos a irnos A movida En la facultad Y vamos a poner Cositas Y quiero poner O bueno Me gustaría poner La mochila Yo creo que Yo creo que En negro O esta Esta me gusta Otros colores Cosas diferentes Y bueno La mochila La voy a poner Ahí Y la voy a poner Ahí Vale Ahora Quiero Esta El chico Mono Vamos a quitar Este Ay no Odio Fraps Lo digo Y lo diré Siempre Por el lag Que hace Sin necesidad Además Esto podemos Lo voy a poner Ahí Ahí no Quiero ponerlo Por aquí Vale Ahí Lo voy a poner Y Y Y Y A ver A ver A ver A ver No Demasiado grande O bueno Puedo poner Las medallas Estas A ver Vale Ahí queda bien Si no queda mal Y voy a poner Bien Esto O bueno No Veis Ya no se Como hacerlo Es aquí Te vienen Muchas cositas Y ahí Quedan muy bien Pero bueno Eso lo voy a poner Aquí arriba Vale Voy a poner Una Y Esto lo vamos a poner No se como hacerlo No se como hacerlo Estoy perdido Estoy absolutamente perdido Ahora mismo Y no se por donde hacerlo Lo que quiero hacer Eeeh Uff Vaya Porquería No se como hacerlo No Bueno Vamos a seguir Meando por aquí En decoración Varios Que seguro De aquí Sacamos cosas Para poner Bien Pues quiero poner Quiero poner Quiero poner Los libros Ahí arriba No Ah Pero esto Si lo quiero poner Aquí arriba A ver Si puedo ponerlo Vale Vamos a ponerlo Ahí Y que más Y voy a poner También Esto Ahí Y que más Que más Que más Que más Ah vale Y ahí voy a poner La torre Eiffel Aquí Porque hemos hecho Un viaje A París Hace Ayer Lo hicimos Y vale Y nos falta Poner aquí Algo Que vamos a poner Por supuesto Una lámpara Pues no la quiero poner Muy grande La quiero poner Normal Por ejemplo Esta Pero ahora La retocamos Un poco Vale Vamos a retocarla Y la vamos a poner De color Crema Vale Y el color Crema Va a ser S Bien Pues yo creo Que esta habitación Ya está Vale Falta una alfombra Eso sí Vamos a poner La alfombra Y la alfombra No sé No sé qué poner De alfombra Me gusta Algo así Pero claro Ponte toda A buscar aquí Es que esto Es muy de niña Las flores Entonces Yo no quiero Que sea exactamente De niña Pero mira Esta sí Que está bien Ahí ¿Veis? Hoy me gusta Mucho esta habitación Como me ha quedado Y también Vamos a poner Por si queremos Que no es lo A ver A cada uno Luego Cuando lo tengáis Pues hacéis Lo que os dé la gana Bien Así que de momento Lo vamos a hacer Así Yo voy a poner Esto Vale Pero lo voy a poner De color rosa A ver Vamos a irnos aquí Vamos a esperar A que cargue Maderas Mis Lo vamos a poner En un rosa A ver ¿Qué colores hay? Me gusta mucho Este rosa Bien Y esto en blanco Vale Y pues ahora Lo vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bien Pues ya tenemos El dormitorio De la niña Wow Ahí lo tenemos Vale Luego Quien quiera añadirle Más cosas Pues ya Cuando tengáis vosotros La casa La añadís más Vale No quiero añadir Mucho Porque luego Ya sabéis Que hay problemas A la hora De descomprimirlo A la hora De que Os aparecen unos objetos Y otras personas Otros Vale Pero bueno Así queda muy bien La habitación A mí me gusta mucho Como queda así Solo que Esto Si lo voy a poner aquí Bien Y ya está Ya está Ya tenemos dormitorio Yuhuu Ahora tenemos este Este es de niño Y bueno Este para Este de niño O este de adolescente No me va a complicar Mucho la existencia Vale Porque más o menos Tengo lo que Quiero Mejor dicho Quiero No Tengo lo que quiero Y va a ser así Vale Vamos a ver Que todo sea Como a mí me gusta En azul A ver Así Y este también Es en azul Vale Así que guay También vamos a poner La cómoda También azul Como podéis Imaginar Solo que ahí La cómoda No me gusta Me gusta la cómoda Aquí Y si jugamos un poquito Podemos Hacerlo Así Para que quede De tal manera A ver Ahí Bien Este como es un Chico Y le gusta Y le va a gustar El deporte Vamos a poner Una máquina De esas de gimnasio La vamos a poner Ahí Si no sobre O bueno No Porque si voy a poner Un gimnasio abajo No sé por qué Tengo que poner esto aquí La verdad No porque además Me come mucho espacio Así que no Por lo tanto Vamos a poner Esta bola Por aquí Bueno no tampoco Ay no sé Cómo hacerlo No sé No sé No sé No sé Vamos a bajar Habrá soluciones Siempre hay soluciones Para todo ¿Podemos poner Un telescopio? No O una Guitarra Puede ser rockero Él Si Vamos a poner Que sea rockero Vale 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 Vamos a poner ahí Que tenga Su propia No me gusta Tampoco Vamos a poner La guitarra Vale Ahí Y que falta Que falta Ah vale Faltan cosas Fundamentales Vamos a mover esto ahí Para llegar aquí Y hacer Con esto Una 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 mesa Con su silla Que va a ser una silla Igual que la que tiene La hermana Y con el mismo ordenador Que tiene la hermana Para que no se quejen Como son millonarios Les ponemos el Mac Vale A ver No quiere decir Que porque no seas millonario No tienes un Mac Hay mucha gente Que no es millonario Y tiene Mac Pero No todo el mundo Tiene Mac Es la cosa Así que bueno Vamos a coger esto de aquí Y vamos a hacer lo siguiente Aquí uno Vale Perfecto Y aquí El loto Que va a estar Ahí Vale Ya estoy contento Si verdad Vale Ahora voy a irme aquí Voy a poner Uno aquí Y otro por ejemplo Aquí arriba Y aquí pues voy a hacer Exactamente un poco Lo mismo Pero lo voy a hacer Así en forma de A ver como lo hago yo No si es que aquí en verdad No hace mucha falta Porque Ya hay Hay una cosa Pero vamos a buscarla A ver A ver A ver dónde está A ver si la encuentro O sea es otra Puede estar por aquí En dormitorios Vale Aquí está Y es Esto Vale Pero bueno Esto puede estar ahí ¿Ves? No me gusta Como queda O bueno Si Porque no voy a poder yo Tener aquí Mi Mi mesita Si me gusta Bien Ahora solo falta Llenar un poquito Los huecos Vacíos Vamos a poner también Un equipo de música Lo vamos a poner aquí Luego este va a ser un poco más Guarro Que su hermana No sé por qué Pero Lo vamos a hacer como más Más que tiene todo Más que es un desastre De él No Por ejemplo Esto Que es como de la universidad Vale Lo vamos a poner Por aquí Por ejemplo Ahí Ahora vamos a poner A ver lo que sea Vamos a poner esto Por aquí Que es que él también es un revolucionario No No me gusta Ahí como queda Vale Esto sí Vale Esto es un poco Como la hermana Ha participado En muchas cosas De estas A ver Como queda ahí Bien Vale Entonces como es un revolucionario También tiene esto por aquí Tiene 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 A ver que tiene Esa es otra No sé que tiene Ah vale Sí Eso lo tenemos Yo por lo menos Lo tengo en la habitación Que es esto así Y no sé por qué nos gusta Poner el alcohol Que ingerimos Los fines de semana Pero Yo tengo ahí Mi colección de botellas Importantes Del fin de semana Vale Eso va ahí Y Y Y Y Esto Lo vamos a poner También por aquí No sé dónde Pero lo voy a colocar Por ejemplo aquí Vale Ahí Esto es una colección De algo Vale Que lo voy a colocar aquí Y bueno Y aquí ya pues Ir colocando Pues un poco Lo que queramos Vale Yo no quiero Aquí Emperifollarme Mucho Hacer cosas Porque sinceramente No sé qué poner En ellas ¿Veis? Se me hace Demasiado grande Para hacer algo Entonces Me quedo sin hueco Para saber Qué hacer Bien Pues yo creo que Así esto Está muy chulo Esto lo vamos a colocar Ahí Bien Algo más Por aquí No verdad Falta poner la lámpara A ver Dónde la tenemos Lámpara aquí Falta ese hueco Vale Pero ya veremos A ver qué ponemos Que es que si no Se va a hacer muy largo Este capítulo Y no quiero que se haga Tampoco Exageradamente Largo Y vamos a poner Esta por aquí ¿Vale? No me gusta Ya empezamos No sé qué colocar Estoy perdido Pues otra Vamos a buscar A ver Una Dos Tres Cuatro Esta si me gusta Bien La habitación Que más me gusta Sin duda Es esta Vamos a poner También aquí arriba Las lámparas Aquí vamos a poner Esta Y aquí Vamos a poner Esta Bien Bueno pues chicos Yo creo que aquí Vamos a dejar Este capítulo De hoy ¿Vale? Diréis ¿Y por qué tan corto? ¿Por qué No hacemos todo? Mejor dicho Me faltan solamente Hacer los baños ¿Vale? De la planta de arriba Pero bueno Eso lo haremos La semana que viene ¿Vale? Se ha hecho muy largo Este capítulo Este tutorial No quería que se hiciera Tan Tan largo Este Vamos a terminarlo Que voy a poner aquí Esto Así Bien Y bueno pues chicos Ahora si Vamos a dejarlo aquí Me está gustando mucho Como está quedando Esta habitación Me encanta Si no os gusta algo Ya sabéis que me lo podéis decir Pero esta habitación Yo creo que no voy a tocar nada Porque esta habitación A mí Me encanta Me encanta mucho Bien Así que chicos Bueno pues Si os ha gustado este vídeo Y sois nuevos en el canal Ahora mismo aquí en la pantallita Os saldrá un cartelito Que pone Suscríbete Tenéis que darle ahí Y ya os llevaré directamente A la página Para suscribiros A los que ya sois suscritos Sabéis que me podéis encontrar Tanto en Twitter Como en Facebook En la cajita de información Os dejaré todos los links Que me llevan Que os llevan Tanto a mi Facebook Como a mi Twitter Si os ha gustado Ya sabéis que podéis comentarlo Y decirme Que cosas pondríais O que cosas no pondríais Si también os ha gustado Me encantaría Que compartierais el vídeo Porque no sabéis A las personas Que llega Es increíble Y bueno Darle like Suscribiros Si no lo estáis Muchas gracias Por estar ahí Día a día Nos vemos mañana En un nuevo capítulo De The Walking Dead De Heidi El abuelito picantón Hasta entonces Me despido de todos vosotros Soy Darrito Sincero Uno Un beso muy grande Y hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!